Para preparar estos mantecados de huevo necesitamos 500 gramos de harina, la ralladura de un limón, 3 huevos, 1 cucharadita de canela, 85 gramos de azúcar y 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra. De los huevos solo vamos a utilizar las 3 yemas y una clara. Separamos las claras de las yemas. En un recipiente vamos a ir añadiendo los ingredientes. Ponemos la harina. Las yemas de huevo. El aceite de oliva virgen extra. El azúcar. La canela. Y por último la ralladura de limón. Una vez que hemos puesto todos los ingredientes los vamos a mezclar. Ya lo hemos mezclado todos los ingredientes. Lo volcamos en la mesa de trabajo. Ponemos la masa entre dos papeles de horno y vamos a estirar con el rodillo. Y ahora le ponemos un poco de azúcar por encima. Y ya están listos nuestros mantecados de huevo para ir al horno. Ya hemos sacado los mantecados del horno. Los vamos a dejar que se enfríen para poder manipularlos. Han estado 20 minutos a 180 grados. Ya se han enfriado los mantecados. Y podemos disfrutar de ellos. Podemos guardarlos en una lata que no aguantan durante varios días. Gracias. Gracias. Gracias.